Villa Las Dunas inició una campaña de difusión para alentar a los padres a inscribir a los niños en la educación preescolar. Este centro educacional pertenece a la red de la Fundación Integra y atiende niños y niñas desde los tres meses y hasta los cuatro años de edad. Con un módulo instalado en la Feria de Villa Las Dunas, las tías del Jardín Infantil El Principito arremetieron con una campaña de difusión para incentivar a los padres a inscribir a los niños en la educación preescolar. En el caso particular de este jardín perteneciente a la red de la Fundación Integra, se atienden niños y niñas desde los tres meses hasta los cuatro años de edad. Karen Silva, directora subrogante del Jardín El Principito, entregó detalles de los cupos que tienen disponibles. Nosotros actualmente tenemos cupos para niños de tres a cuatro años, pero durante todo el año estamos realizando inscripción y para eso tienen que acercarse con certificado nacimiento y nuestra prioridad son los niños que pertenecen a los programas Puente o Chile Solidario. Pero toda la comunidad se puede acercar gratuitamente e inscribirlo. Los niños y niñas del Jardín Infantil El Principito de Villa Las Dunas, además de recibir educación de calidad, participan de distintos talleres del área digital, de vida saludable, competencia científica, talleres literarios y de formación de hábitos alimenticios. Por eso la directora aprovechó la campaña de difusión que iniciaron para explicar a las ventajas comparativas de este centro de educación de párvulos. Son cinco educadoras las que tenemos en total en el jardín, una por sala, además un equipo de 19 agentes educativas, maestra auxiliar de servicio y una administrativa, en donde nos enfocamos a atender y enfocarnos 100% en el bienestar de los niños y las niñas, entregando un programa educativo, además contamos con un programa de extensión horaria hasta las 7 de la tarde para aquellas madres que son trabajadoras y no tienen con quien cubrir el cuidado de sus hijos. Distintos estudios internacionales han demostrado la importancia de involucrar tempranamente a los niños en los sistemas formales de educación y las consecuencias positivas que tiene la instrucción prebásica en la trayectoria escolar de los estudiantes. De ahí los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación en los últimos años para dar cobertura educativa a los preescolares, integrándolos a jardines infantiles y salas cunas. Desde esa perspectiva cobra especial relevancia la campaña del Jardín Infantil El Principito, ubicado en la calle Vicente Poblete de Villa Las Dunas. De ahí también la importancia de esta invitación. Invito a toda la comunidad de Las Dunas y a toda la comunidad de San Antonio a acercarse a nuestro jardín infantil y salacuna, a inscribir a sus hijos, a su hija, para que puedan acceder a una educación de calidad, además de una alimentación gratuita de las cuatro comidas al día y 100% le garantizamos el bienestar de su hijo y su hija.